¿Qué tal amiguitos? No es que la cámara esté en blur, es que les voy a presentar esta pastadura de El Botón, la historia de Batman y Flash que se llevó en cuanto a los eventos de Rebirth más o menos, pero más que nada es como un final de Flashpoint y para entrelazar el universo de Watchmen y el de Rebirth. De esto ya pasaron algunos años, así que ya no es un evento que suene tanto, pero sigue siendo interesante y yo le destaco muchos puntos, más que nada en lo gráfico, porque ya saben, a mí me gusta mucho lo gráfico de los cómics y Watchmen tiene algunas características que siempre me han gustado y que aquí se rescatan. Miren, les enseño de primeritas, pues lo más llamativo de este cómic en cuanto al formato físico es como que su 3D, bueno no es un 3D, más bien es un lenticular, creo que se llama material y pues bueno, se supone que esta historia se entrelazaba entre dos cómics de Batman y dos cómics de Flash, haciendo un total de cuatro cómics de esta historia, es una historia cortita, pero pues miren, aquí está la portada de Batman, la portada de Batman otra vez, la portada de Flash. Más o menos se ve, ha de cuenta que Flash se ve como un rayito, más que nada vemos la de Batman, pero por dentro vamos a tener una pequeña galería, no se preocupen. Y pues tiene el característico que está bien divertido, les doy así unos pequeños zooms que va a ser un poquito difícil, aquí están los rayitos de Flash, las murciélagos de Batman y claro, como editorial televisión mismo, literalmente vemos más a Batman que a Flash. Recordemos que el botón no sale oficialmente en la portada porque en estos tiempos Smash no tenía la licencia de comercializar con la portada la carita feliz de Watchmen, que se supone que este es el botón de Watchmen que se encuentra Batman en la baticueva, al finalito, bueno, pues por los eventos de DC Rebirth y pues no sale, pero igual no nos damos cuenta. De este lado sigue siendo lenticular, pero no pasa nada. Y aquí tenemos otra parte lenticular, que es Flash Reverso, se hace calaquita, se nota más o menos por ahí, es un poquito divisible, que también éstas cuando salieron, no recuerdo si en español, pero sí en inglés, salieron todas las portadas así en lenticular. Por aquí tenemos una reseña en el canal cuando salieron los grapita y pues no más recuerdo que traían póster. Está en un precio de 349, no tengo idea si lo puedes conseguir en la página de Smash, pero yo creo que sí, y claro, si está en mi página, pues ya la reactivé poquito a poquito. Este es traído por Joshua Williams, Tom King, que son los de los colaboradores de este cómic, no nada más tenemos a un guionista, y claro, con los dibujos de Jason Favok, que este hombre, este hombre alta que a mí me encanta. No sabía que era él el que dibujaba, hasta que vi su nombre en el cómic de Los Tres Jokers, y dije, no manches, es un dios este güey. Y pues bueno, aquí tenemos el separador, le quitamos el cubre polvo, y el cubre polvo es así, blanco. Pero pues se entiende porque es un material durísimo, de verdad que el cubre polvo está durísimo, yo te recomiendo no quitarle cubre polvo a este cómic, de hecho es difícil de doblar, pero yo así nada más lo voy a dejar, y lo voy a hacer a un lado para seguir con la reseña. La portadita es esta, aquí podemos ver en los eventos de Flash, de Flashpoint, nos encontramos al papá de Bruce, que pues aquí, según yo es el papá de Bruce, pero no se alcanza a ver muy bien, pero puede que sí sea, ahí me dicen, y al Flash reverso en la sangre que se ve en la mancha, y si nos vamos para atrás, aquí sí tenemos el botón, porque esto técnicamente no es la portada, aparte de que hay un cubre polvo que lo cubre. Vale, dame la redundancia, y aquí no hay nada. Y ahora sí nos vamos por dentro. Y bueno, esta historia, como les digo, continúa o concluye los eventos de Flashpoint, que en Flashpoint pues Flash se le va la onda y hace un desastre con la continuidad, y se encuentran en un universo donde sale, vaya, el papá de Bruce es Batman en ese manto, y como que todo se cuatrapea ahí, todo es lo mismo pero no es igual, y en este mismo vamos a encontrar que Flash y Batman tienen que ver qué onda con los eventos que están sucediendo y qué onda con el botón, descubrí el misterio del botón, y también quiere hacer lo mismo Flash reverso, pero se encuentra con Dios, y este Dios es Doctor Manhattan, y de ahí se destacan un poquito los eventos de Flashpoint, volvemos a ver al papá de Bruce, y pues ya, para no darles tanto spoiler, porque no me voy a ver todas las páginas, ahorita más que nada me voy a ir directo a la galería, y pues aquí vemos el principio con las dos portadas, creo que sí, las dos portadas, esta es la portada lenticular, cómo se ve, y si nos tenemos aquí, pues el primer capítulo, algo que me gustó un chorro, es que un distintivo del comic de Watchmen es que se manejan nueve viñetas en toda la página, pues claro, en algunas excepciones, pero así se maneja este formato de un chorro de viñetas, y cuando se están tratando los eventos junto con el botón, tenemos otra vez ese formato de nueve viñetas, como ven aquí mismo, pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y aquí vemos el botón en las manos de Batman, y así, y aquí ya llega Flash reverso, y otra vez contamos, pues aquí se va como si fueran contando 60 segundos, se ve bien genial, y otra vez volvemos a tener lo de los nueve viñetas, que es una referencia buenísima, y el aportado de dibujo está muy perro, tenemos referencias tanto a Watchmen como a los eventos de Flashpoint, y aquí es cuando ve a Dios y se disuelve, y aquí tenemos el final del botón parte uno, nada más es parte uno, porque les quiero enseñar que así están, para las portadas lenticulares, se divide el siguiente capítulo, y aquí vemos la portada que se ve en cada lado lenticular, a ver si le vamos dando vueltas, si tuviéramos la versión en inglés. Y ya, estos eventos, fuera de que te contesten preguntas, nada más te van a contestar una conclusión de Flashpoint, y te van a abrir más, más eventos, más que nada era una estrategia de revirt, para poder venderte los eventos que vienen, que son Duns de Clock, donde es la batalla Doctor Manhattan y Superman, deja más preguntas abiertas que cerrada, pero a mí se me hizo una buena historia, al menos algo así como que digerible perrón, porque, pues si conoces los datos de Watchmen y los de Flashpoint, que son historias como que te interesan mucho, como que esto también te va a dar un poquito de las dos, y te vas a quedar, ah que padre, y ya las concluyo. Watchmen, pues no, pero igual es como un, ah que padre trata de Watchmen. Y el apartado de dibujos, no hombre, está bien perro. Todo así, así seguimos, y de aquí me voy a ir directo a la galería. Así que, recomiendo, le recomiendo sinceramente por, listo, ah no, 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 todavía no está listo. Ah. Primero, porque la historia es esta interesante, si está chila, y si quieres seguirla, no, pues no te pierdas, o sea, esto sigue siendo para mí, y lamentablemente para Alan Moore, parte de la cronología de Watchmen, así que le tienes que entrar si quieres seguirla, y no, déjalo en Watchmen nomás. Y, bueno, la verdad es que es algo que sí me quedó muy bien, y, en cuanto a edición, es una edición muy interesante, esto de, de lenticular está chila. Pues la galería nada más es de portadas variantes, al parecer, tampoco la he checado muy bien. Aquí está otra vez. Tintas. Está pegadito, porque está recién abierto. Y ya, y así concluimos. Y este es el tomito de el botón de editorial Smash, o Televisa, en lenticular, que es una edición muy bonita. La historia también es, la neta yo sí les voy a decir que está chila, porque a mí sí me gustó, pues, X, yo consumo muy a gusto las cosas, porque tampoco les rebusco tanto, y no tengo tantas cosas que decir de ellas, pero, aquí está. La verdad es que es una edición bonita. Y el precio, pues, $350, $300, se me hace muy bien. Está muy interesante y hacer eso me da mucha felicidad, o sea, me da felicidad. Y pues bueno, eso es todo, amiguitos. Gracias por ver este video y pues cuéntame si la tienes, te gustó, no te gustó, qué opiniones tienes. Espero te vaya muy bien, te hagas un bonito día y si puedes, don a sangre. Me despido, porque voy a hacerle así todo el día. Bye. Se me va a maltratar. No. No. .